Aprendimos a unirnos más como comunidad porque primero éramos muy dispersos y que tenemos una líder que se merece lo que sea que es Luz María Gómez y todos apoyándola a ella entonces nos fuimos metiendo, ella nos metió en el rol y de hágale todo, apóyale y ya íbamos cada vez más detrás de ella. Ella es el pilar más grande de la vereda. El principal problema que teníamos en el acueducto era que el agua bajaba con mucho lodo y no era potable. Mi nombre es Luz María Gómez Ramírez, vivo acá en la vereda La Lejía, he sido lideresa comunitaria ya hace más de 15 años, me gusta mucho ayudar a mi comunidad. El proyecto de Conciadanía consistió en mejoras en la infraestructura del acueducto, como fue una rejilla en material galvanizado que se instaló arriba en la bocatoma y a cada familia, que son 116 familias, en este acueducto se le dio un filtro potabilizador de agua de 14 litros. Con los filtros potabilizadores de agua ya no tenemos que hervir el agua, los niños la pueden consumir directamente del filtro, entonces nos estamos ahorrando tiempo, dinero y la familia está segura porque es agua potable. Gracias a Conciudadanía y a sus muchas capacitaciones que recibimos, hemos podido como llegar a las comunidades como de otra forma, porque antes lo hacíamos como por medio de regaños, que mire que usted lo que está haciendo, ahorita gracias a Conciudadanía no, estamos haciendo actividades donde ellos mismos puedan ser como los investigadores y analizar las cosas. Gracias a Conciudadanía no, 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 no. Gracias a Conciudadanía no, 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 na. Gracias.